Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Estamos aquí en Junín, después de lo que ha sido la derrota de Boca Juniors. En un rato les voy a mostrar las imágenes que pude captar desde la platea. Preocupante actuación de Boca. Mala actuación de Boca. Por sobre todo, en el primer tiempo, malísimo fue el primer tiempo. Fue de lo peor de Boca que le he visto en el último tiempo. Pierde después de 12 fechas y le cobraron un penal después de muchísimo tiempo. La última vez fue justamente cuando acá lo pateaba Marcos Rojo y también se lo atajaban. Pipa Benedetto lo pateó y se lo atajó bien Debecky. En un rato también le voy a mostrar ese momento en el que se lo atajan a Pipa Benedetto. Hoy neutrales, hubo un montón de público de Boca acá como neutral. Cantó mucho, así que en un rato le voy a mostrar el cancionero, que se pidió mucho por la Copa, obviamente, se pidió mucho por Racing. Pero lo que preocupa de hoy es que ningún jugador de los que salieron a la cancha y que iniciaron el encuentro, puso un aprietos al técnico para decir acá estoy yo, quiero jugar frente a Racing. Ninguno, ¿eh? Ninguno. En el segundo se acomodó un poco, fue más ofensivo, intentó llegar más, buscó, pero no le alcanzó. Y es una derrota que creo que lo va a dejar preocupado al técnico porque ninguno de los suplentes tuvo un rendimiento, repito, como para demostrar al técnico que está para jugar el miércoles contra Racing. Recordemos que los titulares, o 10 de los 11 que habían comenzado como titulares frente a Racing, se quedaron en Buenos Aires, entraron en Buenos Aires y estarán seguramente ya el técnico desde este lunes pensando 100% en Racing. Que se viene un partido muy importante, 90 minutos trascendentales. A todo o nada, y les pido desde ya, jugadores, den la vida, den la vida por Boca en lo que será el compromiso del miércoles que viene contra Racing. Boca necesita pasar a las semifinales. En la Copa de la Liga había arrancado bien contra Platense, hoy mal contra Sarmiento, el fin de semana será Tigre, pero el miércoles Boca jugó un partido trascendental ante Racing. Ahora sí, les muestro las imágenes que pude captar aquí, desde el estadio Eva Perón. Están ingresando los neutrales acá, obviamente hincha de Boca. Muñeco, sin camisetas, ingresan al estadio de Aperón, de Sarmiento. La que quieras. Así se ingresa con normalidad a la popular sector neutrales. Ingresa con total normalidad de los llamados neutrales aquí, al estadio Sarmiento. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Así se ingresa al estadio Eva Perón. Ingresa a la platea local. Aquí al estadio Eva Perón. Ingresa con total normalidad de los llamados neutrales aquí, al estadio Sarmiento. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Así se ingresa al estadio Eva Perón. Acá están los neutrales, los hinchas de Boca. Todo eso es sector de Boca. Ingresa a la platea local. Aquí al estadio Eva Perón. Los hinchas de Boca, los neutrales. Los hinchas de Boca, los neutrales. Los hinchas de Boca. La verdad es que el reloj en tarde es que todo tiene, pero no es un marco primero en el tiempo de Boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!